Bien, saludos para los amigos Fidel, le voy a la Fidel Continuamos El amor pierde esta canción Escúchalo y báinalo Vamos matador Paola chorrío Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Pero tanto mal Y ve Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que le fue Que me hace sufrir más Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Que me hace sufrir más No, yo no quiero compasión Dejenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo tu traición Yo nada lloro como ayer No, yo no quiero compasión Dejenme solo llorar Bueno, Johnny Y mis penas ahogar No, no, no Yo no quiero compasión Aunque recuerdo tu traición Yo nada lloro como ayer Sí, como ayer Paola La gente de la Comercial Muchas gracias a la gente de la Comercial Que nos vayan a conocer Cheleando, ahí tu mano Qué ricos, éxitos, sabrosos Con la nueva nota internacional Muchas gracias a la gente de la Comercial Grandes amigos Nero Nerito Chantal Yamelo Es amor Para Carlos Coñes Los amigos No olvídeme el amor Oye Dios, yo Porque no puedo negar Niño A este amor que me hizo Santo Ma Yo le pierdo a mi querer Quisiera arrancarles No, yo no quiero compasión Dejeme solo llorar Y mis penas ahogar No, no, no Yo no quiero compasión Aunque recuerdo tu traición Yo nada lloro como ayer Si, como ayer No, yo no quiero compasión Dejeme solo llorar Y mis penas ahogar No, no, no Yo no quiero compasión Aunque recuerdo tu traición Yo nada lloro como ayer Si, como ayer Y sigo bailando la cumbia Y gracias a toda la gente de Casa Sur Aquí estamos Calle Fina Calle Fina No, no No me hagas sabotaje La camita Buena Diego Buena Diego Buena Salón Locura Para M Buena M Para Diver No, no Y esto Al chaleco Diego Rosera La gente de la primera Con cariño Espera Hoy al despertar Solo en mi cama Con lágrimas Si, ahorita Con los recuerdos De nuestras noches Y tú, nuestra Y Fabricio La tristeza Se va a quitar Este amor Se usa Y el negro Que tú ya no regreses Te hace llorar Nero Nerito Marín Buena Zeus La verdad Cristian Araceli Santibes Cristian Estizo Hoy al despertar Solo en mi cama Con lágrimas Con los recuerdos De nuestras noches Si, si, tú no estás La tristeza Se va a quitar Este amor Solo para Bola Tiene el miedo Que tú ya no regreses Buena Maola Y solo sin ti Solo sin ti Si, si, tú no puedes Entre copas Ahogaré Este amor Buena M Este amor La reina Diana Reina Diana Reina Diana Es amor Para Rose Y Meche Y su mamita Rosa De cielo Para Luis Y a Seo De amor Detesperado Detesperado Estoy aquí Solo sin ti Si, tú no vuelves Entre copas Hablaré Este amor Luigi De Cero Quítalo La tabla Detesperado Detesperado Estoy aquí Solo sin ti Si, tú no vuelves Entre copas Hablaré Este amor Este amor Si, tú no vuelves Si, tú no vuelves Si, tú no vuelves Este amor Dice que tu amor Ya no es para mí Que el tiempo pasó Que te cansaste de mí ¿Quién fue el culpado? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor Terminó Quizá mañana Nos encontremos Y volvamos justos A ser De amor Un poco de tu amor Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Dice que tu amor Ya no es para mí Que el tiempo pasó Que el tiempo pasó Que te cansaste de mí ¿Quién fue el culpado? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor Terminó Quizá mañana Nos encontremos Y volvamos juntos a ser El amor Un poco de tu amor Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Y volveré a ser feliz ¡Suscríbete al canal!